¡Hola! Soy Camila, la misma youtuber que tiene 40 suscriptores. Tienes que suscribirte a nuestro canal. Por cierto, esta es mi cama, la que me cortó mi padre. Este es el escondite que me hizo mi padre. Este es mi escritorio. Este es mi abanico. Estas son mis muñecas. Son mis libros. El televisor. Otros libros más. Y miren. Este es mi escondite secreto diario de juegos. Y miren mi cama. Se ve bien cómoda esta cama. Se ve bien cómoda. Se ve bien cómoda. Se ve chévere. Sí. Miren este cama. Y otro cama. Sí pochito, los que hay karate no. Pues yo tengo este karate. Tengo eso. Tengo eso. Unos chops. Música. Marcador. Lupa. Y gavetas. Tengo escote también mi batería. Guau. Tu tocas batería. Sí. Oh, qué chévere. Sí. Se me olvidó cómo se usa. Pero no. Jajaja. Y otro de un bar. Oh, guau. De mantecados. Y este también. Bien lindo. Bueno, Camila. ¿Qué le tienes que decir a tus amigos de YouTube? A los chicos. A las chicas. A nuestro canal. Ok. Que denle like. Y que le denle a la campanita. Todas. Siempre. Para no perderte. En un solo vídeo. Dale like. Suscríbete. Música. Música.